Ya estamos en la mesa de Mujeres en la Política, hoy es un gusto recibir aquí a Mayra Enríquez. Mayra, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenas tardes, ya con el gusto de volver, llevaba mucho tiempo sin estar aquí, gracias. Qué bueno que estás aquí. Nos estamos turnando, más o menos entiendo que ahora todas están muy ocupadas, los tiempos así lo marcan. Bueno, pues son mujeres que se dedican a actividades de responsabilidad y los tiempos políticos se nos vienen encima. Pero además te vimos dando una conferencia en el CEN del PAN. Así es, bueno, me han invitado a participar ya en el programa Es Líder y estamos ayudando en la capacitación, coadyuvando en la capacitación de los liderazgos panistas, dirigentes, aspirantes a diversos cargos y pues bueno, hoy estamos apoyando al Comité Ejecutivo Nacional en esas tareas. Muy bien, Mayra. Vamos a los temas, ¿no? Perfecto. Yo creo que nos vuelve a brincar, pero tiene connotaciones distintas, el problema de la muy mala gestión de la seguridad pública por parte de los responsables de ella, ¿no? En primer lugar, las dependencias de seguridad pública de los municipios, pero yo creo que en general también otras instancias de gobierno, y me refiero al federal y me refiero al estatal, porque vemos que el país está viendo este deterioro, ¿no? Pero no somos ajenos hoy, Guanajuato. Ha impactado mucho lo que ha ocurrido en León a últimas fechas, lo que ha ocurrido en Irapuato. En Manuel Doblado, una misa convocada para pedir por la seguridad, reunió a dos mil personas. No sé si son muy religiosos o están muy inquietos efectivamente por la situación, pero Mayra, lo estamos viendo en todas partes. Sí, bueno, yo creo que empezando por el tema nacional, creo que vivimos una situación que no habíamos visto en el país en muchísimo tiempo, el estar viendo autoridades involucradas en el asunto como el de Iguala, de Irapuato, creo que es un tema que nos duele como ciudad, que nos duele como país, y que desafortunadamente no vemos que haya tampoco una respuesta institucional debida. Al contrario, cada vez vemos con mayor sorpresa cómo hay autoridades municipales, incluso ya parece ser que hasta estatales involucradas en estos temas, y desafortunadamente esto también comienza a generar alarmas en diferentes estados, y aquí en Guanajuato, pues a partir de lo que se observa a nivel nacional, pues yo estoy cierto que los ciudadanos no queremos que estas situaciones lleguen, y por un lado vemos también un incremento de la inseguridad, que aunado a esta falta de atención de las autoridades nos pone en foco rojo. Yo creo que ahorita los ciudadanos, los guanajuatenses, estamos con la incertidumbre de si situaciones como las que pasan en Guerrero pudieran pasar en nuestro estado, afortunadamente se ven lejanas, pero más vale que las voces se levanten. Ya no las veo tan lejanas. Bueno, yo espero, y las sigo viendo lejanas, pero espero que las voces y la ciudadanía estén atentas, y que impidan que estas situaciones se sigan continuando. Pero sí vemos, por ejemplo, en el caso de León, pues una ya diferencia enorme de cómo percibe a la ciudad, la autoridad y cómo la perciben los ciudadanos y las ciudadanas, y esto también comienza a ser un tema relevante. Es increíble leer declaraciones que digan que León sigue siendo una ciudad segura, cuando estamos hablando de que en espacios públicos como el de Explora, en una hora del día que no debería tener ningún tipo de riesgo, puede morir un joven, una promesa de nuestro país, de nuestro estado, que podía contribuir a la sociedad, cómo mueren manos de delincuentes en un espacio que es público y que debería estar vigilado y que debería estar seguro. Y que por otro lado tengas a una autoridad que te dice que no pasa nada, de que todo está bien y que van a seguir actuando como hasta ahora, sin siquiera un viso de decir vamos a corregir, vamos a tratar de incentivar, cambiar o modificar algo. Entonces, bueno, yo creo que esto, unido todos los asuntos, pues nos ponen a los ciudadanos en una alerta y sí levantamos la voz a decir pues ya basta y queremos ver acciones concretas. Te voy a decir por qué sí veo ciertos paralelismos con la situación que deriva finalmente en este horror de Guerrero y de Iguala, ¿no? ¿Por qué vemos a las policías fuera de control? O sea, vemos que en San Felipe un jefe de policía se presta una maniobra para detener a dos personas, inventarles un delito y termina balaseando a una de ellas, ¿no? Un jefe de la policía, digo, un jefe de policía serio no puede prestarles esas cosas. Si al presidente municipal se le ocurren cosas, es decir, señor, eso no forma parte de mi trabajo, ¿no? En Sileo vemos a un jefe de policía ordenando un ataque contra una reportera que lo obliga a salir profundo. ¿Qué están pensando, no? O sea, y vemos que la corporación policíaca de Sileo está invadida por serios problemas vinculados al robo de combustibles. Lo ha denunciado una exoficial de la policía, a la que parece que la corrieron por eso. Lo ha dicho públicamente. Y vemos, León, un video nos muestra una perfecta operación sincronizada y aquí ya quisiéramos ver a los policías con esa sincronización para proteger a un grupo de saqueadores de tenerías que hoy sabemos que robaron varias tenerías. Entonces, el deterioro está ahí. O sea, estas policías están haciendo cosas que no hacían hace dos años, hace tres años. Si nadie le pone un freno, Mayra, ¿quién no te dice? Y lo que muestra es que estos controles de confianza no son entonces el mecanismo y que se requiere una atención más debida de parte de los responsables. Aquí, por ejemplo, en el caso de León y conociendo todo, cómo funciona el sistema, llama la atención que no se tenga conocimiento de dónde se encuentran las patrullas, habiendo GPS, no sabiendo que hay un protocolo que señala que cualquier actuación tendría que ser reportada a los comandantes y esto es un asunto importante. No pueden estar los policías yendo a un sitio o a otro sin que los comandantes lo sepan y los comandantes sabían que ahí estaban esas patrullas, estaban esos elementos y sin embargo parece que todo queda en que a dos personas se les sanciona y simple y sencillamente se trata de tapar el tema. Pero va mucho más allá. Hay información que debía de estar en manos de la propia administración municipal solo por los sistemas con que ya se contaban cuando menos hasta hace dos años. Yo desconozco si esta administración los ha hecho a un lado, no los quiere revisar, los ignora o simple y sencillamente esconde la información con que contaba. Pero el hecho de que tú sepas dónde está una patrulla era algo que se tenía desde antes a través de los GPS y el protocolo siempre ha estado de que una vez que tú te detienes a revisar cualquier contacto con el ciudadano tienes que reportarlo a tu comandante y esto a su vez se ha reportado en 066. Y este es un tema hasta de derechos humanos. Entonces a mí sí me parece que es un tema que efectivamente puede ser muy grave porque ya involucra a varios mandos. Habla de estar fuera de control, ¿no? Yo creo que efectivamente... O sea, lo que ha faltado es que llegue aquí un grupo delincuencial que les ofrezca como en Iguala 600 mil pesos al mes porque se conviertan en sicarios del grupo. Pero si ya están al mejor posto... Yo quiero creer que eso está lejos y bueno, eso es justamente lo que ahora nos tocará como ciudadanos hacer, evitar que esta situación siga y que las autoridades sobre todo sigan diciendo que este es un tema que no es relevante, que todo está bien, que la seguridad está en marcha. Creo que hay que poner el alto ahora. Eso es lo que preocupa, cerrar los ojos y no ver lo que está pasando porque es lo que ha permitido que el deterioro avance. Entonces estamos a tiempo de pararlo, siempre y cuando se hagan cosas. Claro que sí, empezando por la coordinación. Yo creo que sí tiene que haber mayor confianza entre las diferentes dependencias, entre los diferentes niveles de gobierno, que tiene que haber mucha mayor relación de la administración municipal, por ejemplo en el caso de León, con gobierno del Estado, en vez de estar tratando de ocultar la información y minimizando los hechos. Creo que esto nos podría dar certidumbre y sobre todo lo que nosotros quisiéramos ver es actuación concreta. Yo leo que la alcaldesa señala que ya se van a tomar medidas y que ha instruido a que haya más seguridad. Yo como ciudadana me pregunto en qué consiste su instrucción, qué acciones concretas van a realizar, qué actos específicos implicarán que vamos a tener mayor seguridad, pero qué orden recibió el policía y qué orden recibió el director de seguridad y el secretario de seguridad como para que esto suceda. Más allá de las palabras que siempre y sencillamente las hemos venido escuchando dos años y que en dos años lo que hemos visto es un decremento de la seguridad en nuestro municipio en forma alarmante. Ya leíste el documento que apareció publicado en Zona Franca que le fue entregado al Observatorio Ciudadano de León y a Zona Franca ya lo hicimos público y también el observatorio se lo mandó a varios medios. Presumiblemente un diagnóstico elaborado por Francisco Salazar Zoni del que el municipio desconoce y dice que no sabe nada de él. Un documento que a primera vista parece como un documento real. Requeriría una gran ociosidad hacer una invención de esa naturaleza, pero que a la luz de los hechos vemos que se comprueba, que corresponde a lo que está pasando. Ahora, lamentable es que si este no es el documento, el diagnóstico con el que está trabajando y tomando decisiones la administración, no tengamos otro. Si este no es, entonces la pregunta es en base a qué diagnóstico y qué información se están tomando las decisiones porque no pueden ser tomadas así en base a ocurrencias. Y bueno, esto también parece una buena razón por la cual Salazar Zoni se fue, ¿no? Puede ser el origen del conflicto. La verdadera razón es haber entregado un diagnóstico que señalaba este incremento en la inseguridad y dónde estaba y por qué y que ahora se niega. Ahora, mal haría la administración en desconocer el contenido de este documento y mal haría no tener en todo caso una respuesta si no quiere reconocer este y decir no es cierto, estamos en esta situación. Lo que es cierto es que los ciudadanos no vemos que sea real lo que nos señala la autoridad. Escuchamos solamente la mentira de decir estamos bien en materia de seguridad y creo que esto ya está llegando a niveles de ceguera para la toma de decisiones y a la vez esto nos lleva a decisiones tan negativas que vemos cómo va creciendo la inseguridad ante esta cerrazón y esta falta de reconocimiento de lo que se ha hecho mal. Me gustaría preguntarte otra cosa vinculado a esto. La gente está reaccionando. O sea, lo vemos en redes sociales, algunos ya se medio organizaron, hoy hay un par de marchas, una se vincula con un movimiento estudiantil que emerge también en la ciudad, pero notas que hay inquietud, que hay preocupación. Sí, yo creo que hay... Están citando a la policía para que vaya a los barrios a exigirle cosas, le piden juntas de trabajo, o sea, la ciudad está muy inquieta y muy preocupada. No sientes que existe la posibilidad de que la gente le pierda la confianza a los políticos, a los de cualquier signo si no hay respuestas rápidas. Más que el perder la confianza de los políticos preocupante y primero lo que se tendrá que atender es perderle la confianza a las autoridades que tienen que preservar la seguridad. Si se pierde esta confianza y la ciudadanía está saliendo a la calle a decir que ya no confía en estas autoridades, estamos a pocos pasos de las autodefensas, estamos a pocos pasos de perder la gobernabilidad y de que el ciudadano crea que tiene que hacer justicia por su propia mano. Entonces, yo creo que este es un tema todavía previo al tema político, no puede ser que se resquebraje la confianza en la autoridad que tiene que procurar la seguridad, ya sea porque la previene, ya sea porque restaura el orden, porque sanciona o porque hace que no haya impunidad. Pero si esto se rompe, entonces la ciudadanía puede tomar un camino distinto y creo que esto sería alarmante, ya tenemos ejemplos en Michoacán, ya tenemos ejemplos en otros estados y creo que es algo que tendríamos que estar nosotros con cuidado, no solamente los que están ahorita en los cargos, sino también los que estamos en los partidos políticos observando y tratando de que no suceda. Pero mientras siga la negativa y la cerrazón, pues al ciudadano no le queda más que creer que la autoridad está coludida y que no va a hacer nada por ellos, entonces como ciudadanos van a tratar de reaccionar desde mi punto de vista. A la larga también me parece que si no hay una respuesta institucional, pues también entonces qué sentido tiene que gobierne un partido u otro si realmente no hay ninguna respuesta a las necesidades y la primera es la de seguridad. Entonces yo creo que hay un riesgo serio y a la vez que yo veo que se están organizando y que hay marchas, veo en el fondo una enorme decepción de parte con las autoridades que se dedican a la seguridad, pero también veo por el otro lado que la delincuencia puede considerar que entonces ante estas autoridades están débiles tienen un margen de maniobra alto y esto nos puede también hacer que incremente la inseguridad. Muy bien, la política ¿cómo va? Bueno, pues van tranquilos, ya nos dijeron que las fechas son hasta enero, entonces estamos con calma, con paciencia, esperando simple y sencillamente que se lleven a cabo los procesos que decida la dirigencia, pero obviamente que esto ya nos ha puesto en una calma que también habrá que reconocer que nos permite observar con mucha tranquilidad lo que está pasando en los partidos que están enfrente. ¿Cómo viste la renuncia de Martín Ortiz y su inicio de pre-campaña? Bueno, yo entiendo nada más que renuncio, pero lo de su pre-campaña pues estará en espera, tal vez ni siquiera tenga pre-campaña, dadas las circunstancias y tal vez haya sido solo una jugada inteligente sacarlo de la Secretaría del Ayuntamiento para una candidatura que ni siquiera se va a dar, entonces, pues bueno, creo que ahí el verde tiene un punto a favor, hizo la tarea, ya está fuera de la administración, pero tampoco tiene cierta la de la candidatura, entonces creo que toma el sartén por el mango el verde y puede presentar una candidatura distinta. Bueno, no corramos el riesgo vinculando ambos temas de que este desmantelamiento de la administración municipal hoy se anuncia que Verónica García Barrios también va a buscar una candidatura diputada, afecte más la capacidad de gestión de muchos problemas como tenemos obra pública, seguridad. Yo no quisiera verme muy dura, muy crítica, pero por ejemplo la salida de Martín Ortiz no creo que haya sido un tema relevante o que mueva o afecte a la administración debido al papel tan minimizado pues que tenía él en la Secretaría, entonces me parece que tenía un papel más relevante incluso el tesorero, entonces no creo que en ese sentido afecte y en el caso pues de los que aspiran y que están en la regiduría, pues yo creo que tampoco algunos de esos regidores serán precisamente los mejores representantes de los leoneses y las leonesas, entonces yo creo que en ese sentido no habrá mayor riesgo, yo creo que el riesgo realmente está en las direcciones, en la Secretaría de Seguridad donde habrá que estar atentos de lo que se está haciendo y donde realmente hay decisiones que repercuten. Muy bien, luego Fete, que se me ocurre que revisemos esta iniciativa del PAN, no ahorita por supuesto, con calma hacerla después, porque tampoco la he leído a fondo de una iniciativa anticorrupción. Yo creo, el programa, yo creo que sí interesante, sobre todo porque modifica para el caso de Guanajuato, por ejemplo, la propuesta que se ha tenido siempre de la fiscalización en los municipios, que en Guanajuato siempre ha sido distinta y ahora están hablando de una fiscalización a partir de tribunales administrativos, creo que es un tema interesante, pero también habrá que revisar, eso será una vez que un acto se haya cometido, cómo se realizaría entonces el control previo o durante los procesos para que no pase justamente como aquí en León, que hasta que ya están consumadas las cosas, se conocen y entonces la respuesta de la administración simple y sencillamente es, pues ya está así y acabó un nuevo daño patrimonial y no pasa nada. Entonces, creo que no podemos desestimar y en mi caso particular yo seguiré insistiendo en que siempre el control y la transparencia debe darse no solamente posterior, sino durante los procesos, previo a los procesos y que tiene que haber claridad y acceso a la información, entonces nada más habrá que ver cómo eso se va a relacionar con los temas municipales. Muy bien, Mayra, gracias y bienvenida de regreso a Revista La Una y a Zona Franca, esperemos que tengas tiempo los próximos días. Ya estaré más frecuentemente, esperemos con mejores temas, cuando menos más alegres para la ciudadanía y menos golpeados. Aprovecho también la solidaridad con las familias que se vieron afectadas por la inseguridad, particularmente con la doctora, con este joven y pues los cientos de leoneses que se ven afectados diariamente con este incremento en inseguridad. Bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Mayra Enríquez, le recuerdo que sintonícenos o más bien entre a la página de Zona Franca por ahí de las seis y media, siete de la noche, vamos a estar transmitiendo en tiempo real, en vivo, la marcha, las dos marchas que se llevan a cabo hoy en León, en solidaridad con los normalistas de Guerrero y también con temas de seguridad locales. Soy Arnaldo Cuellar, lo veo aquí, además el día de mañana a la una de la tarde. Muchas gracias.